buenos días amigos de ingeniería en directo tenemos un nuevo vídeo hoy estamos en una obra en ciudad caujel en este vídeo es muy corto muy express les vamos a explicar la importancia de la cimentación ya vimos en vídeos anteriores cómo se hace una cimentación la cimentación tiene que llegar hasta la piedra firme porque son los pies de nuestra construcción en este caso en este vídeo vamos a verles sobre una barra perimetral la importancia de la cimentación mucha gente para economizar no llega hasta la piedra firme y tiran el cimiento pues les va a salir más económica su barra y excelente no tiene su barra lista terminada muy bonita pero qué pasa tiempo después empiezan los problemas aquí nos contactaron para realizar reparaciones en una barra les quiero mostrar qué sucede cuando no hacen bien la cimentación de una barra perimetral empiezan los asentamientos y las grietas que les mencionamos anteriormente en otros vídeos bien por acá aquí ya estamos trabajando en la barra perimetral estamos haciendo reparaciones esta esta grieta que surgió aquí es una grieta escalonada tiene forma de escalera está esta grieta estas grietas suceden porque esta barra está asentando en la cimentación empieza a hundirse de un lado y empiezan a salir este tipo de grietas es muy difícil corregir estas grietas porque va a desaparecer la grieta hasta que deje de asentarse la barra perimetral la vamos a reparar en estos momentos pero eso no nos garantiza que en un cierto tiempo puede aparecer la grieta pero eso no es por un mal trabajo es debido que al construir esta barra no hicieron bien la cimentación y vengan a ver cómo está llena de grietas esta barra grietas grietas más grietas escalonadas en la parte de allá hay también más grietas pero aquí hay un ejemplo muy claro si podemos ver de este lado de este lado aquí hay una grieta grande muy bien ya estamos aquí en otra parte de la vivienda donde hay una grieta mucho más clara de lo que les estoy comentando de las grietas escalonadas son debido a asentamientos en la cimentación son fallas estructurales debido a la mala construcción en la cimentación que son los pies de su barra miren esto aquí está la grieta escalonada cuando ustedes vean una grieta escalonada es debido a problemas en la cimentación por eso es muy importante que la hagan correctamente que ustedes supervisen que ustedes vigilen a los a los albañiles a sus constructores que están haciendo su barra perimetral que lo hagan correctamente este vídeo es muy corto ya terminamos supervisen bien su cimentación y nos vemos en otro vídeo de ingeniería en directo el vídeo de ingeniería Gracias por ver el video.